Después de tantas noches De largo sufrimiento Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo que te sigo adorando Me iré con mi amor esperando Aunque sufra Música Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque sufra más Música 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 Música